Continuamos con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hombre de los medios de comunicación. Usted, por donde quiera uno, prende el televisor y lo ve. Eso es lo más importante. Mire, de nuevo, el país no sale de la pandemia, ¿no? Hemos hablado de que, y esta de ahora, que se expande de una manera increíble esta nueva variante. ¿Cree usted que esto puede afectar de nuevo? Porque ahora mismo hay un gran ausentismo laboral, ¿no? Haciendo estragos en grandes, pequeñas y medianas empresas. El mundo, como que de repente no se recupera, el gobierno hace grandes esfuerzos por mantener la economía, que el país ha abierto. Hay países que han tomado medidas de restricción, que, de nuevo, con algún tipo de confinamiento. Pero aquí estamos abiertos y apostando a que no va a haber mayores problemas. Apostando al turismo, a zona franca, que las remesas sigan como van. ¿Cree usted que pudiera haber algún efecto en los primeros meses con el tema de esta variante que ha afectado tanto al país? Mira, tú sabes que son muchas las cosas. Los gobiernos y los partidos cuando llegan allí al poder, generalmente el poder es atractivo. El poder genera... Porque nadie quiere salir. Claro. Y el poder genera también burbujas. Por ejemplo, las buenas cifras que tuvo la economía en términos de crecimiento, yo pienso que han generado en un sector del gobierno cierto nivel de burbuja, de encantamiento. Entusiasmo. Entusiasmo. Entonces, ante esta nueva variante, han priorizado la economía por la salud. Y están apostando, evidentemente, a una inmunidad de rebaño. O sea, el presidente de la república dice, bueno, hay que aprender a convivir con el COVID. Y todavía hay una parte de la población que todavía no se ha vacunado, aunque nosotros tenemos una alta tasa de vacunación. Y yo pienso que hay que seguir impulsando la vacunación. Estamos en 5.7, ahora con dos dosis. Como una medida, obviamente, de protección. ¿Por qué? Porque el tema, por ejemplo, de esta nueva variante, que está generando una serie de situaciones alrededor de países donde vienen turistas de la República Dominicana, tiene las consecuencias de ralentizar todo el tema de la recuperación total del turismo. Que ese es el temor. Que es muy buena recuperación. No se proyecta que tú sobrepases los 5 millones de turistas este año. Claro. Entonces, todo eso... Y las remesas posiblemente no tengan el mismo comportamiento. Todo eso, Juan José, es una situación que hay que tomarlo en consideración porque evidentemente van a tener repercusión y el gobierno no la controla. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener cuidado porque hay una serie de situaciones que se han generado alrededor de un grupo de sectores donde piden cierto nivel de atención a esta pandemia donde la tasa de contagio es muy alta, aunque la tasa de letalidad es muy baja. Pero, ojo, porque evidentemente hay situaciones en las cuales hay que evitar esos congestionamientos en los hospitales, pero también hay un componente importante que tú lo mencionaste, es el ausentismo laboral. El ausentismo laboral tiene un impacto importante en la producción de servicios, en la productividad. Déjame decirte que por cada día que la economía se cierra, supongamos, se pierden casi 14 mil millones de pesos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si uno busca un equilibrio entre lo que es la economía y la salud, algún tipo fortalecer las medidas restrictivas, por ejemplo, pedir tarjeta de vacunación, exigir... Ser menos flexible con la medida que se toma, porque el gobierno es muy flexible. Exigir a la población que en esos lugares donde se conglomeran muchas personas que no tienen mascarilla, que no hay distanciamiento social. Eso hay que establecer restricciones, porque... Déjame decirte lo siguiente, aquí se hicieron conciertos... Aquí se hizo de todo. De todo. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Entonces, hay que evitar que esto se pueda propagar y que se le salga de control. Usted decía que el gobierno tiene que asumir la mayor en términos de inversión. Claro. Responsabilidad, diríamos, ¿no? Inversión pública. Inversión pública. Existe la ley 4720, que es la ley de alianza público-privada, que se hizo una reformulación de la misma recientemente. Creo que se dio a conocer muy bien en estos días. Quizá el gobierno tratando de flexibilizar un poco y está apostando a que, a través de los fideicomisios que se están haciendo para varias instituciones, buscar un poco de recursos por esa vía para incrementar el gasto de capital. Lo que pasa es... Podrá lograrse algunas cosas por ahí. Lo que pasa es, Juan José, que eso se lleva tiempo. Hay proyectos que tú puedes conseguir una alianza muy rápida con el sector privado. Por ejemplo, el tema de los fideicomisos, que eso no es nuevo. No, porque es la ley. La ley 187 sobre desarrollo hipotecario, que incorpora el fideicomisio... Lo incorpora. Lo incorpora. Y tú lo sabes muy bien, conoces muy bien esa ley. Tú sabes que verdaderamente aquí hay ejemplos en el sector de la construcción de ese tipo de figuras. Alianza público-privada. Alianza público-privada. Pienso que el proyecto de Ciudad Juan Bosch se hizo sobre la base de... Así fue. Así fue. Tú le daba facilidades tributarias, no pagaban ITEBI, tú le cedías el terreno del SEA. Y entonces tú le dices, yo te voy a eximir de esos pagos, pero el coste de esa vivienda, que sean para determinado tipo de gente... Exacto. Tú entiendes, entonces... Con determinado tipo de ingresos. Ahora, hay otros que hay que tener cuidado. Que tú no sabes por qué. Y yo no veo situaciones en las cuales... Y se anuncian, entonces, para algunos institucionarios como la Policía Nacional. Por ejemplo, establecer un fideicomiso para la Policía Nacional, yo no como que le veo sentido a eso. Porque es un servicio público, es un servicio que tiene que ver con el orden público, y el Estado es que tiene que asumir una responsabilidad. Quizás para construir un puerto estaría bien, para una carretera. Para una carretera. Ahora mismo lo de posiblemente Punta Catalina, que también está ahí ya. Incluso hay un documento ya de la Cámara de Diputados, y con eso tampoco tú puedes buscar un problema donde no lo va a ir. Porque Punta Catalina es un proyecto nuevo. Tú puedes criticar a Punta Catalina como se hizo, pero ya está hecho. Y además, tú te preguntas cuál es el problema de Punta Catalina. Porque Punta Catalina te genera 240 millones al año de dólares de utilidades. Entonces a veces hay gente que piensa y piensa decirle qué se quieren enajenar los bienes del Estado, que están en plena producción. Pero ya eso trae mucha sospecha, Juan José. Porque si tú me dices que es una empresa deficitaria, que es una empresa que por su naturaleza... Que tiene un costo para el gobierno. Que el gobierno no puede hacer las inversiones que se requieren para que pueda expandir su capacidad de producción. Pero ese no es el caso. Todo lo contrario. Punta Catalina no está operando sobre la base de su gran capacidad. Las dos plantas de Punta Catalina creo que no están operando a la vez. Entonces, eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Porque al final genera suspicacia y también... Y puede burocratizar mucho algunas instituciones. Yo sigo pensando en la policía, pero hay otras más que se han anunciado que cuando viene a eso puede burocratizar y en vez de la cosa avanzar, la puede retrasar en algún momento. Entonces yo creo que el tema de las alianzas públicos privadas y el tema de los fideicomienzos tienen que estar muy bien dirigidos, diseñados a actividades muy puntuales. Entonces, yo creo que hay un elemento de avance porque hay una ley ya... Exacto, hay una ley, está el reglamento, está el reglamento de la ley. Y además hay un elemento importante que ya está consignado en el presupuesto del año 2022. El artículo 51 del presupuesto de este año dice que todos los tipos de alianzas públicos, privadas y fideicomienzos tienen que tener una ejecución del presupuesto. De manera que nosotros como ciudadanos... Sí, porque no es solamente el sector público, el sector privado, entre el sector público. Y además que son fondos que involucran fondos públicos. Entonces tú tienes que darle seguimiento, cuánto se gastó, cuánto ingresó, su estructura de coste, para que la gente sepa verdaderamente y le dé seguimiento a ese tipo de proyectos. Amenaza que puede tener el país, la economía dominicana. El tema de los precios del petróleo, el tema de los commodities que en algún momento, bueno, sus precios van a descender en algún momento. Algunos han descendido un poco. El tema de los fletes, los seguros y los fletes, ¿verdad? Cómo se han disparado. El tema del petróleo que se ha situado ya sobre los 80 dólares. El presidente en esta semana estuvo en un medio de comunicación que sirvió noticias de toda naturaleza, ¿verdad? Y entonces dejó una agenda. Una agenda grande. Una agenda grande. De toda la preocupación del presidente, y más que la preocupación con el tema del incremento del precio del petróleo y que el gobierno en algún momento no podrá seguir subsidiando los precios del combustible. O sea, fíjate dónde el costo del galón de gasolina. Si le quitamos el subsidio que el gobierno da en algún momento, que lo asume, el tema del incremento de la energía eléctrica que empieza en este mes ya y que ya se está mirando, se defrae en alguna factura. ¿Cómo estuvo esta situación? Mira, Juan José, yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la gobernanza tiene que ser una prioridad por encima de cualquier otra cosa. Yo creo que el presidente de la República, cuando dice que este año no puede asumir lo que ocurrió el año pasado, de asumir incrementos en los precios de los combustibles y así evitar una deuda que se pueda acumular, como el año pasado, creo que fueron 14.000 o 15.000 millones de pesos. Pero con eso uno tiene que tener cuidado, porque si los precios del petróleo siguen esa tendencia alcista, tú no puedes constantemente transferirle a la población incrementos. Imagínate lo que significa eso para las amas de casa, para el transporte, para las empresas. Porque si el nivel de inflación meta, el año pasado el banco lo estimó en 4 y quedó en 8, y todavía persiste, todo eso se traduce en mayores incrementos en la inflación. Eso puede traer incluso demandas salariales, puede traer protesta entonces, el gobierno tiene que evitar eso. Y aunque yo creo que él ha dicho eso, pero a la hora de la verdad tendrá otra vez que por lo menos en algunos momentos asumir esos precios, esos incrementos de precios. Y más cuando se hicieron muchos recortes a las ayudas que se venían dando durante la pandemia, que hubo que desmontar, que si bien es cierto, el gobierno, bueno, creo que ya se desmontaron todos. No, no, fase 1, fase 2, y se reformuló el programa Quédate en Casa. Que se duplicó, pero que eso, de tener una familia 6, 7, 8 mil pesos, pasó a tener 1.600 pesos. Entonces, todo eso, yo creo que en una coyuntura inflacionaria, que el peor, como decimos los economistas, y tú lo sabes, el peor de los impuestos es la inflación. O sea, la inflación, todo aquello que tenemos salario frío, no nos podemos escapar. Y aquellos que pueden tener un nivel más o menos, pueden tener un revuelvo, pero no se escapan de una forma u otra. Entonces, eso genera muchas dificultades en términos políticos. Y yo pienso que él tiene que tomar en consideración la gobernanza. Dos cosas para terminar, muy breve. América Latina, ¿cómo se proyecta en términos de crecimiento? Y a nivel mundial, la economía, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que hay un proceso de gran moderación. A insertarlo nosotros ahí mismo, ¿cómo terminaría? Hay un tema de gran moderación del crecimiento. Todos los países tendrán un menor crecimiento. En términos regional, el crecimiento de América Latina estará en la vecindad del 2%. La República Dominicana tiene que hilar fino para alcanzar un crecimiento de 5.5%. Pero también hay elementos, así como hay fuerzas que pueden generar cierta distorsión y ciertos riesgos y amenazas, también hay ciertas oportunidades. Déjame decirte lo siguiente. En América Latina hay todo un cambio en los gobiernos, en los partidos que van a asumir este año. En América Latina la situación que se está dando, un giro hacia la izquierda. Todos son de centro-izquierda y eso ocurre. Y de extrema izquierda. Sí, y también en Centroamérica. Y eso puede generar un cambio en la política regional de inversión y quizás favorecer a países como la República Dominicana, que tienen estabilidad, que no tienen mayores dificultades. Puede ser un elemento también dentro del contexto internacional positivo que en cierta manera se beneficia a la República Dominicana. Pero hay que esperar cómo se den estos movimientos de las fuerzas económicas y geopolíticas para ver el efecto neto. Yo creo que la economía dominicana podría tener un año 2022, evidentemente no con el nivel de crecimiento que tuvo en el 2021, pero con un crecimiento mucho más moderado, que podría estar, desde mi punto de vista, entre 4.5 y un 5.1. Pero el gobierno y las autoridades tienen mucho optimismo en lo que... Tiene que ser así, porque son las autoridades, pero obviamente que uno tiene también que ser más realista. Bueno, mire, hemos llegado al final. El tiempo se nos fue como tan rápido. Rápido, eh. Bastante rápido. Y con nosotros estamos hablando, conversando, que estamos. De verdad que muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una interesante conversación. Así es que te damos las gracias una vez más por haber estado aquí conmigo compartiendo este espacio. Y solo despedirnos de los amables televidentes para que el próximo domingo estén con nosotros, tempranito a las 8 de la mañana en En Televisión, Canal 31 de Claro. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Gracias.